¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Feliz inicio de semana, bonito lunes y bueno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo juego, este juego se llama Line Light. Se supone que es un juego que lo quisieron hacer fácil y dicen ¿qué pasaría si fuera, este, si todo el juego se reduce a una línea, no? Entonces vamos a ver de qué se trata, es más o menos rompecabezas y bueno, este juego está en, no sé si está en Xbox One, pero lo que sí es que está en Playstation 4 y está en PC, de hecho en PC está más barato, y somos una línea, claro que sí. Bueno, es un juego, es un juego de rompecabezas, ok, antes de que se pongan los colchones, o sea tenemos, y lo bajas, Ok, este, este es como, como el mundo de Disney, güey, jaja, ¿y lo tengo que ir por acá o qué? Es como un checkpoint. Oh, qué fresa, güey. Ok, ya entiendo. Ah, para que pongas la línea. Oh, güey, ok, empieza muy bien. Entonces es un concepto, es un concepto algo extraño del juego, pero se ve que está divertido. Espérame, este, ¿qué pasa si hago esto? Ok, ah, pero me falta, las chingas, pero, y el otro, ¿cómo paso, eh? Ah, ok. Ok, pero aquí me falta este, ahí está. Ok, y bueno, y este es de esos juegos que te, que te relajan. No, porque no todo, porque no todo es balas, güey, todo el pinche tiempo. Mira, supongo que esto te mata. Exacto, no todo tiene que ser balas todo el tiempo, raza. La verdad es, uno, uno nomás quiere andar disparando como pinche loco. ¡No, güey! Típico. Y necesita así como que un break. Por ejemplo, muchas de las cosas que yo recomiendo es que al final de una sesión de juego, suponiendo que estuviste jugando, no sé, Rainbow Six durante muchas horas. Típico, güey. Este, si hago esto, ¿mando a este güey a la chingada o qué? Ah, no. Ok, ya sé lo que vamos a hacer, raza, lo vamos a encerrar allá. Muy bien, hámelos, perro. Si estuviste jugando muchas horas en el mismo juego, le recomiendo que hagan algo así. Oh, mira, eso lo elimina, ¿ok? No, güey. A ver, va por acá. Va por acá. Y ahí ya lo va a eliminar, ¿no? El rayito colombiano. Oh, sí, y es que eso te abre la puerta. No solo elimina, sino que también te abre la puerta. Va. A la madre, esto está muy pacheco. ¿Eh? Ay, puto. Qué chido está esto. Y es un juego barato, un juego que vale menos de 100 pesos. Bueno, si lo compran en PlayStation Store, creo que está, sí está un poco más caro. Pero en Steam está en 98 pesos. Creo que fue lo que sale, ¿la llave? Ah, va a sí buscar la llave. Papá, ni Resident Evil tiene este pedo, güey. Holy shit, ¿qué es esto, güey? Ok, hay que seguir la corriente. Yes. Supongo que ahora hay que irnos por acá. Muy bien. No. Ok, ahí lo encerramos. Ah, son dos llaves, güey. Ok. Perfecto, güey. Esto es lo que yo llamaría un juego nice. O sea, un juego... Este es... Este es un juego con clase, güey. Ah, mira esa madre... ¡Oh! ¡Uy, güey! ¡Oh, qué la chinga! Puede ser muy bueno, güey. ¡Le challengeré! ¡Oh, qué la chinga! ¡Chingaos! ¡No! Ahí está. Supongo que va a haber unas bien cabronas, güey. Porque esto es como que lo facilito. Hay que saber apreciar estos... Estos conceptos. Ok, espérenme. Ahí está, güey. ¡Órale, perro! ¿Qué apurarse, mi estimada línea? Yo es extraño que digas... Me morí. Pues no te pueden morir, güey. Eres una línea. ¡Qué me chinga! ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? ¡Esta pinche marihuana, güey! ¡Oh, qué me chinga! ¿Eh? Ahí sí no entendí para que vean qué chingaos hice. ¡Ay, güey! ¡Ya ve la madre! Ok. Pero que me han penetrado, tío. Huevo, encierro las dos y se acaba el pedo. ¡Ah, cabrón! ¡No mames! Es que esas apenitas, o sea... A ver, pero me estoy equivocando en algo. A ver, espérenme. Que este aquí sí ya... Aquí sí ya se puso cabrón, güey. Ah, ya entendí, güey. ¡Uy! ¡Me viene persiguiendo! ¡Cuánta vara, perro! ¡Ah! ¡Huevo, güey! Yo no sé qué es eso. Se me hace que son los checkpoints, ¿no? Porque ni la he leído. Está relajante, güey, la musiquilla. ¡Bien, sacapón! Güey, que es pro, es pro. Sí, de pinche sencillo, güey. Espérate, güey. ¡Ya valió madre! ¡Me cerré, güey! ¡Chingados! Capón, concéntrate, Capón. ¡Ok! ¡Típico, güey! ¡Mierda, güey! ¡Ok! ¡Ya sé lo que voy a hacer aquí, güey! ¡Ahí está! Tenemos que cambiar el ritmo de las cosas. Ok, ¿no? Ahí está. ¡Y listo con esto! Si no, aquí lo decía. Ok, perfecto. ¡Next! ¿Va, cabrón? No, no. Ah, es que es por allá, güey. Ok. Es por acá. El juego de la línea, a lo mejor es ese juego que todos los... Que todo santo drogadicto le gusta. No. No. Ahí está, güey. ¡No! ¡Qué pendejo! Ok. Me tenía que quedar. Quédate, Capón. ¡Muy baja! ¡Muy baja! Ya me quedo. ¡Vámonos! ¡Listo! Para que ven que hasta acá la puede para cagar o no. ¡Acá, güey! Espérame que esto confunde, güey. Ok, ahí está. Es interesante el concepto. Viene bien porque ahorita creo que la... Yo creo que como que la industria del videogame... Está como que falto de ideas, güey. A chingas, ¿será que si me pongo acá la agarraré o qué? A huevo. Típicas tranzas locas. ¡Ay, cabrón, güey! Ahí está, güey. Digo, bastante lógico esto. Pero... Pero todavía no entiendo que son... O sea, supongo que esos diamantitos son este... Quiero creer que esto es así. ¡Yes! ¡Ay, güey! ¡Echalo, perro! ¡Vámonos! Ah, no, por aquí no es. Ok, tenemos que ir subiendo esta madre. Hasta que tope acá. Muy bien. Vamos, mi estimado. ¡Gracias! No estuvo fácil. Espérate, güey. ¡Oh, shit, güey! ¡Me vale a madre! Ok, tengo que hacer esto rápido. ¡No! ¡No! ¡Ya valió madre! No, no es tan rápido. No es así de rápido. Es en un ritmo. No. No, me tenía que regresar, güey. O sea, tienes que ir rápido y regresarte. No, güey. No, tampoco. Me la volví a cagar. Mmm... Es que no es rápido. Ok, ya entendí, güey. Ay, lo voy a intentar rápido, pero según yo es lento, güey. Ay, güey. Sí, es lento, güey. Ok, perfecto. Ya. Ya sabemos más o menos cómo está el pedo. Entonces, lo que hacemos acá es... Bajamos a este querubín. Ay, no. Ya valió madre. ¿No hay una manera de que este güey acelere? No. Bajarlo. Ahí está, güey. Ya. Tenías que cambiarlo. Ah, todo puñinca, pun. Ay, disculpa. Ay, lo pasé por acá. Y si no, que al final del juego hará sacar una pinche mamada bien locochona, güey. A ver, aquí hay que agarrar dos llaves. Ay, güey. Ok, esa madre va más rápido. Entonces, tienes que esperar a que pasen. Me late, me late. Pásale, señor rayo. No me quiero matar. Esto es un raying en evil. No, es lighting en evil. Raying en evil. Así se dice en inglés rayo. ¿Cómo no? My raying. Ok. Aquí quitamos esta. Vamos por la otra. ¿Qué mierda es esto? Con su pinche madre. No. No. No más, ya le estoy subiendo otra vez. Espérate, puños. Chinga madre. Decídete. O lo hago yo, lo haces tú. Perfecto. Perfecto, güey. Tengo que esperarme. Lo bajo a él. Y luego lo sube, lo bajo yo. Ahí está. Y luego lo sube y yo lo bajo. ¿Eh? Entonces, ¿qué estás haciendo, Capote? Estoy jugando. Estoy jugando un juego que tiene una maldita línea nada más. Lo que estoy haciendo. Que no pensé que fuera entretenido, pero sí lo es. Bastante entretenido, güey. ¡Vámonos! Ok. Soy todo un as de la sabiduría rompecabecística. Mira, ¿para dónde vamos, mi estimado Rayo? A la mierda, güey. Ahí viene el perro. No, no, no. Somos por caminos paralelos, pero iguales. Pero qué cosa tan loca, güey. ¡Ay, puto! Güey, ese, güey, ese, güey. Es ágil. ¡Ah! Espérate, espérate. Ok, aquí lo perdemos a mi compadre. Bueno, no lo perdemos, pero... Ch, 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 ch. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! Me persigue una pinche línea roja, güey. ¡Cuánta vara! ¡Uy, güey! Esto... Por esta razón lo siento medio gay. Digo, no es que me molesten las cosas gays, pero... Estamos juntos, amigo. ¡Vamos a la verga! ¡Juntos! ¡Juntos, pero no revueltos, papu! ¡Ay, güey! Me pregunten cómo. ¡Oh, Pec! ¡Trépate, pues! Ahí está, güey. Si tú avanzas, yo avanzo, mi estimada línea. ¿Y si me despido de ella? Fueras una buena compañera mientras duraste. Muchas gracias por tu ayuda. Supongo que nos veremos más adelante. ¡Ah, logro! ¡Lo que haces! ¡Oh, es el primer mundo! ¿Y lo que haces? ¡Ah, qué pinche cosa tan fresa, güey! ¿Cuántos mundos son? ¡Ah, la madre! O sea, todo lo que tenemos que caminar. ¡Uy! ¡No! ¡Ah, esto está mamón, güey! ¿Se mueven a mi ritmo? ¡Qué fresa! ¿X? ¡Ah, qué mamada, güey! ¡Ah, la puta! Espérenme que esto es diferente, güey. ¡Ay, güey! Esto está bien pinche fresa, papá. ¡Ah! Ya, valió madre esto. Güey, pero si el estrés no para otro lado. Pensé que se regresaban también, güey. Pero no se regresan. Lo que van es... Van y te dan la madre. Eso está mal, vato. ¡Ah! ¡Shit, man! ¡No! ¡Ahí está, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, güey! ¡No lo vi! Típica rayita, güey. Y hemos valido madre, tío. A ver. ¿Cómo está este pedo, Capón? Creo que así, ¿no? ¡Ah! ¿Y ahora? No, pues valió madre. A ver, no estoy entendiendo cuál es el... O sea, tengo que hacer que la amarilla vaya de regreso una vez que llegue a la llave. ¿Vale? ¿Vale? Tu madre, güey. ¡Ah! ¡Ándale así, güey! O sea, al revés, papu. Así mero. ¡Yes! ¡Oh, ya me ha asustado, güey! ¡Oh! 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 ¡Oh, ¿oh? ¡Oh, oh! A ver, abro una Ahí está, güey Está bueno, es cierto Ahí está, güey Mierda, güey ¿Cómo madre voy a ir por esa pinche llave? Pues esto creo que debería ser igual que la otra Ah, no, así, güey No, no es Ahí está, güey Ok, mandamos esa Y ahí está, güey Ah, la madre Bueno, racista Hasta aquí voy a dejar este video La verdad es que está bastante interesante el concepto de este juego Es un juego Pues relaja, es un juego distinto O sea, es un rompecabezas Pues especial, digámoslo así Porque bueno, desde hace rato No sé a ustedes qué les ha parecido Pero desde hace rato como que faltan Faltan conceptos nuevos De juegos Y no me refiero nada más a disparos y mundo abierto O sea, juegos muy trabajados Juegos sencillos como este La verdad es que pueden entretener No son juegos caros Son juegos baratos Y por ejemplo Alguna vez me han preguntado Oye, Al Capón ¿Qué le puedo poner a mi mamá? ¿Qué le puedo poner a mi papá? Como que para que Para meterlos al mundo del game Como que para que me entiendan un poco más Se diviertan En vez de estar jugando Solo pendejadas como Candy Crush Y bueno, que es buen juego el Candy Crush Pero al fin de cuentas Es un juego que Que está hecho para spamear comerciales Para Para que lo spamees en Facebook Y bueno, lo descarguen, etc No, pues es un negocio Pero juegos como este tipo Aparte de que ejercita la mente Y te mantienen con una salud mental Este, pues Más Más o menos, ¿verdad? No te van a hacer del chingón Pero te mantienen con una salud mental muy buena Te mantienen con tu mente ejercitada Y si ejercitas la mente Se te atrofia menos ¿Ok? Entonces pues pueden mostrárselo a sus papás Y decirle Mira, jefe Siéntate aquí Relájate Sigue esa línea Y van a ver Que sus papás de repente Se van a emocionar Y se van a Se van a picar con el pinche juego No me refiero a picar de algo sexual Sino que se van a emocionar Y no se van a querer parar de la silla ¿Ok? Pero bueno Racita, yo soy Macapón No te olvides dejar tu like Y nos vemos